Qué bonito tío Qué bonito tío Qué cosa más preciosa macho Vamos de bordo ¡Hola a todos mis queridísimos capos del señuelo! Hoy, en esta bonita tarde, en este bonito lugar, quiero mostraros un vídeo en el cual podréis cubrir con estos señuelos todas las capas de agua. En fin, es un vídeo muy parecido a un anterior que tuve, que también prácticamente con todos los señuelos también cubríamos lo mismo. Prácticamente repetimos vídeos pero con diferentes capturas y diferentes señuelos. Así que gente, es un vídeo bastante interesante. Espero que os guste. Y bien gente, vamos a dar comienzo. En primer lugar, con los metal jeeps. Estos jeeps cromados. Que son magníficos y espectaculares. Son muy, 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 muy efectivos. Los tengo en diferentes gramajes. Y bueno, son muy económicos. La verdad que estos señuelos son muy económicos. Y la verdad que funcionan bastante bien. Duran muchísimo. A los golpes, la verdad que son bastante resistentes. Veo, aquí ha perdido un ojo. Pero bueno, esto lleva ya mogollón de pesca. Y ahí está. Veo que está. Y este igual. Este tiene mogollón de pesca. Y está ya un poquito currado, pero bueno. Son, la verdad que bastante resistentes. Y bueno, funcionan la mar de bien. Y bueno, os voy a presentar esta captura que es tan curiosa. La verdad que fue una sorpresa para mí. Aunque yo ya he tenido esta especie, la tengo también ya en el canal. Pero bueno, quiero que la vean. Porque es espectacular. Así que gente, no me enrolla más. Y dentro vídeos. No me enrolla más. Todo el mundo. o no el primero tenemos el primero con el ciclo tenemos el primero con el ciclo esto que es tío, esto que es algo así flipa, esto que es? oh si que guapo ostia este tipo tiene buen tamaño wow wow tío, que bonito, un espetón precioso espetón precioso espetón con el gip cromo con el gip cromado y este espetón pequeñito que lo vamos a devolver este espetón pequeñito que lo vamos a devolver es el segundo espetón que cojo aquí en Huerva quieto, quieto quieto, quieto que bonito tío que bonito tío que cosa más preciosa macho vamos a devolver estos metal g cromados son espectaculares ¿vale? espectaculares sorprendente espetón la verdad que siempre que la verdad que lo he cogido ya varios y bueno y me siguen sorprendiendo me alegra mucho de que sigan estando por aquí y espero que cada vez tengamos más y bueno de momento los que aparecen no son de tallas muy grandes son todos como de esta talla que habéis visto pero bueno yo los he soltado porque la verdad que si se habitúan a este medio a este hábitat pues bueno y tenemos una nueva especie pues estupendo la verdad porque es precioso y espero volver a encontrarme con esta especie y bueno y que sea con una talla mayor después de hablar de los g cromados vamos a hablar de este Minnow Sinking de 80 milímetros y 11 gramos la verdad que son una pasada estos en concreto los vende la caza Tacle Pro y bueno son magníficos este color es estupendo con un reflejo lila este blanco blanco no yo le diría a Nacar la verdad y bueno pues es espectacular tanto este como este Nacar como este otro otro en holográfico que tienen ellos que es bestial decir que para lo pequeñito que son son muy lanzadores y luego después decir que este ceñuelo tiene rolling en la caída y también tiene rolling en movimiento también deciros que este ceñuelo posee un sistema interior de magnético lleva lo que es un imán que bueno que hace de propulsor a la hora del lance y bien decir que este ceñuelo cubre un rango de agua de entre 90 centímetros a 1.80 o 1.90 de profundidad la verdad que es un ceñuelo que es bastante profundizador para lo pequeñito que son bastante lanzadores y tienen un movimiento brutal y bueno de la caza Tacle Pro y estupendo ¿vale? pues nada no me rollo más gente dentro vídeo vamos a poner este ceñuelito de la caza Tacle Pro ostia 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 hemos cogido uno hemos cogido uno hemos cogido uno creo que es una baila creo que son bailas creo que es una baila es una baila ostia un uré ostia pedazo de uré con el ceñuelo de Tacle Pro con otro de los ceñuelos de Tacle Pro un urelito guapo al ceñuelo de Tacle Pro tío un urelito guapo con el ceñuelo de Tacle Pro que la verdad que funciona bastante bien un urelito que vamos a cortar que fue urelito como otro 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 que bueno niño este ceñuelo tío bueno otro ahora con el ceñuelo de Tacle Pro este ceñuelo lo hemos estrenado hoy otro ceñuelito nuevo a ver que es urel guapo pedazo de uré tío como le meten a ellos guapo este me lo voy a llevar este me lo voy a llevar este me lo llevo ese es más grande a ver este si me lo voy a llevar porque este es más grande bueno a ver vamos a verlo a ver a ver buah esto es de lo bueno esto es de lo bueno buah qué pedazo de uré gente mira qué pedazo de uré mira qué pedazo de uré mira qué pedazo de uré vale pues este juradito que nos lo vamos a llevar vamos a pasar al tercer ceñuelo es un ceñuelo que me habéis visto anteriormente bueno años atrás también pero en este caso os traigo este nuevo diseño este nuevo color que tiene esta nueva casa de al exprés la verdad que es guapísimo tiene es un blanco metalizado bien y tiene un puntito aquí en la cabeza la verdad que y magnífico vale magnífico triple viene tal y como está un ceñuelo que la verdad que es bastante lanzador para sus 125 milímetros con 20 gramos aparte como ya habéis visto tiene buenos triples y bueno decir que es un ceñuelo bastante sencillo de mover un un pencil popper que la verdad que es ideal para sobre todo para gente que se inicia pues ideal tiene un sonido bastante fuerte como podéis ver y bueno deciros que tiene un walking de dos bastante marcado vale con el que pronuncia un chapoteo que lo hace bastante atractivo para los depredadores un ceñuelo letal para la superficie y sobre todo para gente que se inicia pues nada un sencillo fácil de mover y muy 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 efectivo así que gente ahí lo dejo dentro vídeo toma 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 Chau. No, arriba. Ahora tengo que salvar señuelos, ¿vale? Ahora tengo que salvar señuelos. Vamos a ver la calidad, la anchovita. Vale, con el pan y spray, anchovita guapa, gente, anchovita guapa. Después de hablar del pencil popper, vamos a hablar de el Black Mino. Este es el señuelo blando que os traigo de nuevo, el Black Mino, que ya me habéis visto muchísimo en el canal. Es un señuelo que lo he presentado muchísimo, con muchísimas capturas. Deciros que este señuelo de la Casa Honjao es un señuelo bastante suave, como podéis ver, ¿vale? Muy suave, se rompe también bastante fácil, como podéis ver, aquí tiene un corte y aquí tiene otro. Y bueno, son espectaculares, ¿vale? Son blanditos, pero muy efectivos. A estos señuelos yo os aconsejo que le echéis una gotita entre unión de cabeza y cuerpo, una gotita de pegamento para fijarlo. Bueno, estos señuelos de la Casa Honjao, deciros que los tienen en diferentes colores y diferentes medidas, ¿vale? Yo os dejo, os dejaré lo que es el enlace en la descripción del vídeo, para aquellos que quieran echarle un ojo. Y bueno, deciros que, si no recuerdo mal, lo tienen en 70 milímetros, 90 milímetros, 120 y 140 milímetros. Y lo dicho, diferentes gramajes. Un vinilo, la verdad que es súper efectivo y para diferentes depredadores, como vais a ver. Pues nada, gente, no me enrollo más, no me voy a enrollar más, gente. Y vamos a dar paso a la videocastura, así que dentro vídeo. Aquí porque estamos refugiados, pero hace un viento que no vean, ¿eh? Aquí está muy bien, el de 5 y el de 5 y el de 5. Aquí está muy bien, el de 5 y el de 5. Ahí se dio, ¿eh? No me jodió, ¿eh? Era bueno ahí. Mira, ahí. Es como una bolla negra, ¿no? Está bien. Así, ¿no? No sé. A ver, pero a, a, a... Pero a, a... Pero a, a, a ver a Blasminos, ¿eh? Al Blasminos, ¿eh? A ver a Blasminos, ¿eh? A ver a Blasminos, el del de 5. Andrés, el del de 5. Y yo quiero ver que la crisis, mi. Dijo que no te deja un årgio, el del de 5. A ver, por el del de 5 y el de 5. Ehh. A ver, el de 5 y el del medio, el del metro más parado. Es como una boya negra o algo, ¿no? Iré, 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 iré el pescado. ¡Hostia! Ahora sí lo he cogido. ¿Y yo el Blas Mino? El Blas Mino, ¿qué es, tío? Es que le han te mandado un trotote, ¿eh? Oh, roncao, ¿no? Un roncao, tío. Un roncao seguro, hermano. Esto, no, esto va a ser un juré, tío. Un roncao. Un roncao, yo lo sabía, tío. Esto va a ser un roncao, tío. ¿Has roncaores, Shato? ¡Hostia, qué roncao! ¡Hostia! Hostia, qué roncao, qué loco. Hay que ver, los huevos que le echan, ¿eh? Al Blas Mino. De 25 gramos. Esto va a poder andar vivo ahora. Esto sí, para el vivo es ideal. Señores. Con el Blas Mino de Honjao. Un roncao guapo que se va. Gente, la voracidad de los roncaores no deja de sorprenderme. Y la verdad que como le echan, como le echan genio, ¿eh? De 25 gramos. La verdad que son bastante bravos. Pues nada, gente. Espero os haya gustado este vídeo. Con esto hemos finalizado. Y bueno, deciros que... Tanto los Yerba y Sinking como el Pencil Popper. Súper efectivo, ¿vale? Bueno, gente. No me voy a enrollar más. No me voy a enrollar más. Todos los señuelos son súper efectivos. Estos señuelos locos están más que probados en el canal. Algunos con diferentes diseños. Como es, por ejemplo, el caso del Pencil Popper. Lo tengo probado con otros colores. Y bueno, como novedad, novedad, novedad. Pues este, la verdad. Porque los Yip Cromao también los tengo con captura anteriormente. Como novedad es este. Es de la caza Tacle Pro. Pues nada, gente. Esto es todo. Ya me despido. No me enrollo más. Espero os haya sido muy grato este vídeo. Y os sirva de ayuda. Tenéis todos los enlaces en la descripción del vídeo. Junto con cupones descuento. Y también hay descuento para los primeros compradores, ¿vale? Los primeros compradores que realicen su compra a través de ese enlace. Se verán beneficiados de un gran descuento. Pues ya está, ya está One Man. Ya no me enrollo más. Así que, gente. Nos vemos en un próximo vídeo. Si os quiere. Un saludo. Y mucha pesca. Hasta pronto. Vasco en el local. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.